¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar por comienzo nuestro día 2 del encuentro atlético entre Puma CEU y Borregos Monterrey. El día de hoy competirá la defensa de Puma CEU contra la ofensiva de Borregos Monterrey. Doy bienvenida a la sala al coach Alejandro Vázquez Hurtado de Puma CEU, nuestro preparador físico, al coach Roberto Cervantes, nuestro coordinador defensivo, y al coach Álvaro Salazar, coach de corredores de Borregos Monterrey. La primera prueba del día de hoy serán los linebackers de Puma CEU contra los corredores de Borregos Monterrey. Después de esto vendrán los receptores de Borregos Monterrey contra los cornerbacks. Perdón, será la online de Borregos Monterrey contra la D-line de Puma CEU. Después vendrán los receptores de Borregos Monterrey contra los cornerbacks de Puma CEU. Y terminaremos el día de hoy con la cuarta competencia entre powerbacks de TEC de Monterrey y safety de Puma CEU. Bueno, sin más, vamos a dar inicio al primer encuentro entre linebackers y corredores de Borregos Monterrey. Escucha Alejandro, comenzamos. Claro, buenas tardes, buenas tardes a todos. Iniciamos con el día 2 de este encuentro atlético. El día de hoy, como ya lo comentó el coach Canales, se enfrenta a la ofensiva del equipo de Borregos contra la defensiva de los Pumas. El primer ejercicio que vamos a tener es push-up con hand release, ¿vale? Push-up con hand release. Voy a compartir un video, voy a compartir un video para hacer los coaching points, ¿vale? Vamos a iniciar con las manos a la altura de los hombros, ¿vale? Vamos a hacer una extensión suficiente para que la cadera se separe del suelo y vamos a mostrar las manos hacia la cámara. ¿Dónde cuenta la repetición? Cuando las manos se separan del suelo. Vuelvo a repetir. La repetición cuenta cuando las manos se despegan del suelo y haya una extensión suficiente para que la cadera se eleve del suelo. Nuevamente, voy a llevar, llevamos a competir en un minuto. Voy a llevar el conteo al inicio de 3 a 1, iniciamos el tiempo de trabajo y voy marcando la mitad del ejercicio, 30 segundos, 15 segundos, 5 segundos, en cuenta regresiva, tiempo, terminamos, los coaches dan las marcas, las anotamos y le damos paso al siguiente competidor. Correcto, coach. Comenzamos. Listos participantes por Borregos Monterrey. Empieza Ali Daniel Flores González, por Puma SEGÚ, Diego Parellón. Prendemos cámaras, por favor, participantes, y nos preparamos. Coaches de linebacker nos acompañan también por Puma SEGÚ, el coach Edgar White, de linebacker, el coach de coach Enrique González. Coach White, coach Enrique. ¿A qué va a bajar la cámara, Diego, por favor? Prendan su cámara, por favor. Y que se vea cuando despegue las manos, Diego, por favor. Creo que, sí, ahí está bien. Está bien el coach. Por favor, coach White, coach Enrique, prendan su cámara y lleven la cuenta de Ali Daniel, por favor. Listo, coach White. Listo, coach Álvaro. Listo. Perfecto, coach Alejandro. Empezamos. Listo, coaches. Listo, competidores. Tres, preparados, iniciamos. El ejercicio inicia de brazos estirados. Brazos estirados, de ahí iniciamos. Sale, iniciamos en tres, dos, uno, tiempo. 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 Treinta segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Tiempo. Conté sesenta y uno de Diego Parayón. Seis, uno. Daniel Flores, setenta. Buen trabajo, Diego. Buen trabajo, chavos. Buen trabajo, Diego. Buen trabajo, Daniel. Excelente. Perfecto. Vamos a segundos participantes. Por Borregos Monterrey. Fernando Villanueva. Por Puma CEU. Diego Tejada. Listo, Fernando. Ya está, Diego. Perfecto. Listo, coach. Alejandro. Vale, competidores listos. Coaches listos. Iniciamos. Estirados los brazos. Estirados los brazos. Ahí iniciamos. Iniciamos en tres, dos, uno, tiempo. Muy buenas repeticiones de ambos. Muy bien. Es un estiramiento eficiente y suficiente para subir la cadera. Treinta segundos. ¡Quince! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Diego Tejada, seis, cuatro Villanueva, cincuenta y nueve Buen trabajo, Diego Buen trabajo, Fernando Bien los dos Muy bien Cerramos los corredores Con los terceros participantes Nicolás Villagómez Fierro Por Borregos Monterrey Y por Puma CEU José María Mancera Listo José María Listo Nicolás Listo ¿Listos coaches? Listo Listo, listo ¿Listos competidores? Iniciamos En tres Dos Uno Tiempo Treinta segundos Segundos. Quince. Quince. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. 58, José María Mancera. Nicolás Fierro, cuarenta y nueve. Muy bien muchachos, buen trabajo Buen trabajo, buen trabajo Se desconectan los corredores y linebackers Y damos acceso a Línea ofensiva y línea defensiva Hacemos unos segunditos Entran todos Coach Álvaro, tu coach de posición Si revisamos que estén sus participantes Coach Marco, por favor avisa Si están tus participantes Jonathan, ahí conocen tus jugadores Para que nos avisen, por favor Bienvenido Coach, Jonathan Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Coach Ya están en la lista de espera Ya están en la lista de espera Perfecto, coach Marco Listo, coach Perfecto Perfecto, empezamos la segunda prueba Del día de hoy Espeso muerto con garrafones de 20 litros Entre la línea ofensiva de Borregos-Monterrey Y la línea defensiva de Puma-Seú Coach Alejandro, explicamos el ejercicio, por favor Claro que sí Segundo ejercicio Entre línea ofensiva del equipo de Borregos Y línea defensiva del equipo de Pumas Bien importante, bien importante Mantener las piernas en semiflexión No hacemos sentadillas, hacemos semiflexión Los garrafones tienen que tocar el suelo Y tenemos que tener completa extensión de cadera Completa extensión de cadera Piernas semiflexionadas Baja Baja, toca el suelo Y volvemos a iniciar Tocamos el suelo Completa extensión de cadera Piernas semiflexionadas Correcto, coach Comenzamos con el primer participante de Borregos-Monterrey Héctor Cepeda Y por Puma-Seú Rodrigo Ferato Prendemos su cámara, por favor Tiene que ser Toma es lateral Exactamente Héctor, tú Toma lateral, por favor Cepeda De lado, Cepeda Correcto Perfecto, gracias ¿Listos, coaches? Listos ¿Competidores listos? Iniciamos En 3 2 1 Tiempo Completa extensión de cadera Si no va a haber penalización ahí 30 30 15 Secciona la cadera completamente 5 4 3 2 1 Tiempo Marca, coach Rodrigo Conté 64 6 4 Coach, marco 64 6 4 Correcto Buen trabajo, Cepeda Buen trabajo Cepeda, bien Rodrigo Buen trabajo Muy bien Tietan Muy bien, Rodrigo Bien, buen trabajo Entran los segundos Que es Isaac Cuevas Por Borregos Monterrey Y Carlos Zambrano Por Pumaseu ¿Listos, coaches? Correcto La toma Listos Listos, competidores Iniciamos En 3 2 1 Tiempo Completo extensión de cadera 30 30 segundos Tiempo Tiempo 4 3 2 1 Tiempo conté conté 6-5 pero creo que tenemos algunos paules ahí no llegaba al piso el garrafón 6-5 y tenemos paul 60 coach Marco 60 conté 60 buen trabajo buen trabajo los dos muy bien los participantes por Borregos Monterrey Miguel Salazar por Puma CEU Omar Pérez Omar si te pudieras alejar un poquito más de la cámara estaría perfecto ándale perfecto muchas gracias este Mike ponte de lado por favor para que vean tu cadera igual tu toma de lado Omar por favor un poquito ponte de lado ahí estás bien exactamente perfecto gracias listo coach coaches listos listos competidores listos iniciamos en 3 2 1 tiempo completa extensión de cadera Miguel 30 segundos 15 15 5 4 3 2 1 Tiempo 56 Muy bien, muy buen trabajo Muy buena técnica 61 61, buen trabajo, bien Buen trabajo, Mario Buen trabajo, Miguel Perfecto El cuarto participante de Borregos Monterrey Pedro García Por Fumaceú Santiago Montesioca Buen trabajo, Omar Apaga tu cámara, por favor Pedrito con técnica ¿Se trabó, Pedrito? Se trabó un poquito Parece que sí se trabó Descansa un poquito, Santiago Vamos a esperar un poquito Santiago, si te pudieras alejar un poquito más Estaría perfecto Ya regresó Gracias, muchas gracias De todos modos, por favor Pedro Perfecto Lleva tus repeticiones Por si te llegas a congelar Lleva tu cuenta, por favor Igual lleva tu cuenta, por favor Santiago Pedro Coach Listo, se anda un poquito Congelado Pedro Si, no lo veo Pedro Pedro, estás en Frist ¿Te podrías cambiar de lugar? Jonathan ¿Qué te parece que nos vamos al siguiente online? Sí, claro Claro, claro, claro El siguiente Y ya Regresamos con Pedro al final Correcto Sí O nos vamos con el suplente Si no agarra su internet Ya, ahí se ve Pedro Ahí está Pedro Coach Ahí se ve Pedro Pero todavía sigue ofreciado Vamos a En lo que se compone su cámara Que entre Francisco Palacios ¿Te parece bien, Coach? Sí, claro Francisco Palacios Por favor, prende tu cámara Pedro, apaga tu cámara Y Veamos al final Si Si puedes regresar Cámbiate de lugar, Pedro Por favor Listo Ya está Francisco Coach Marco Estamos listos Y listo Santiago Listo Coach Alejandro Coaches listos Competidores listos Iniciamos En 3 2 1 Tiempo Completo Completo extensión Francisco Mucho mejor 30 Segundos Que toquen los garrafones El suelo 15 5 4 3 2 1 Tiempo Santiago 49 66 66 66 Voy a penalizar a Francisco Porque no extendía la cadera Y de repente no bajaba Vale, se queda con 61 Correcto 61 Francisco 49 Santiago Buen trabajo de ambos Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Contra Rafael Saavedra Por favor Prendan sus cámaras Alberto Torres Saavedra Listo Ahí están bien Coach Sí, perfecto Sí, sí, sí Solo no veo un garrafón Si te puedes alejar un poquito más Rafael Estaría perfecto De la cámara Ahí está bien Ahí está muy bien Muchas gracias Listo es Coach Competidores listos Competidores listos Iniciamos En 3 2 1 Tiempo Completo extensión Juan Humberto Hay que extender la cadera Completamente 30 Segundos Tiempo 5 4 3 2 1 Tiempo 5 5 7 Rafael Muy buen trabajo 6 1 6 1 Bajó bien la cadera Más bien No extendió bien No extendió bien Al principio Al principio 6 1 6 1 6 1 Vamos a penalizar Coach ¿Estás de acuerdo Coach Alrete Sí Adelante Se queda con 56 Correcto Coach Vamos con los últimos Por Borregos Monterrey Coach Ya está listo Pedro García Listo Pedro Y por Puma Seú Alonso Guerrero Listo Alonso Sigue trabado Pedrito Sí Se me hace que está en frizz Pedro Sí Sigue trabado Bueno Ya se ve un poco Pero sí Trabado Tiburcio está listo Está Tibur Ahí en línea Perfecto Coach Sí 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 Pedro está trabado Perfecto Perfecto ¿También las tomas? ¿Cambién la cámara ahí? Sí Está muy bien Vale pues Coaches listos Competidores listos Iniciamos En 3 2 1 Tiempo Tiempo 30 Segundos 15 5 4 3 2 1 Tiempo 4 2 De Alonso 52 Buen trabajo 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 Con ellos Hemos concluido La segunda prueba De peso muerto Contra el inofensivo En línea defensiva Muchas gracias Coach Jonathan Muchas felicidades Por Isaac Arlarcón Por favor Que amable Muchas gracias 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 Perfecto Vamos Gracias 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 Coach Marco Gracias Coach Hasta luego Vamos entrada A los terceros Participantes En la tercera prueba Que son Los receptores De Borregos Monterrey Contra los Profundos De Puma Seú Bienvenido Coach Carlos Munguía Coach de Profundos ¿Qué tal? Buenas tardes Bienvenidos De Puma Seú Y Coach Misael Oseguera Y por Borregos Monterrey Tenemos a Coach Juan Alberto Buenco Bienvenido Coach Coach Joel Nogueda También nos acompaña Por ahí Sí Coach Joel Perfecto Coach También es Coach De Receptores Coach Joel Bienvenido Coach Revisamos Por favor La sala De participantes Que ya estén Sus competidores Listos Escuches Por favor Néstor Listo Pablo Julio Y Sebastián Ya están todos Coach Joel Lo veo Sebastián Si me ayudas Con Sebastián Sebastián Arellano Está Ya está aquí Coach Está en la sala De espera Les doy acceso Gracias Listo Listo Corrense Pumas Listo Ya está Sebastián Coach Listo Perfecto Coach Alejandro Explicamos El ejercicio Por favor Claro Vamos a la Tercer competencia Del día de hoy Entre los receptores Del equipo De Borregos Monterrey Y los Cornerbacks Del equipo De Pumas Es bien importante Que en el Burpee Sepamos Que vamos a iniciar De la vertical Y de ahí Vamos a ir Hacia abajo Vale Es un Burpee Sin brinco Sin brinco Subimos Cuando hay vertical Contamos La repetición Una vez Que esté La vertical Contamos La repetición Hay dudas Vuelvo A reproducir El video Cuando alcanzamos La vertical Cuenta La repetición Correcto Coach Comenzamos Por Borregos Monterrey Receptor Número 1 Héctor Ramírez Profuma CU Jonathan García Trenan su cámara Por favor Competidores Listo Jonathan Listo Héctor Listo Coach Carlos Listo Listo Coaches Las cámaras Son correctas Donde puedan Apreciar el movimiento Héctor Ramírez Bultrán ¿Verdad? Correcto Coach Ok Coaches ¿Listos? Listo Es que está muy cerca Ahorita que se aleje Ya Ahí se alcanza A apreciar Competidores Listos Iniciamos En 3 2 1 Tiempo Ahorita que se aleje Ahorita que se aleje 30 segundos 30 segundos 15 5 4 3 2 1 Tiempo Héctor 39 Repeticiones Coach ¿Puedes prender tu audio? ¿Puedes prender tu audio? 30 30 30 Gracias Buen trabajo Jonathan Buen trabajo Héctor 30 Jonathan Buen trabajo Los dos Buen trabajo Héctor Bien Bien Correcto Segundo receptor De Borrejos Monterrey Dergue Flores Y por Puma CEU José Aguilar Pérez Si te pudieras Poner de costado Estaría mucho mejor Para apreciar tu cadera Muy bien Gracias Gracias Coaches ¿Listos? Listo Competidores ¿Listos? Iniciamos En 3 2 1 Tiempo Levanta Extienda la vertical Derek 30 Segundo Tiempo 5 4 3 2 1 Tiempo Derec Buen trabajo 33 35 Hiroshi 35 Hiroshi 33 Derec De los dos Buen trabajo Hiroshi Bien por los dos Buen trabajo Señores Buen trabajo De los dos Buen trabajo Chavos Correcto Correcto Ya está ahí con su cámara Prende a coach Juan Wong Bienvenido coach Los dejo Los dejo Kupan Gracias A ti coach Tercer participante De Borreos Monterrey Pablo Félix Por Puma CU Santiago Maldonado Listo Pablo Listo Pablo Si te puedes poner Lateral Pablo Está mejor Y Listo Santiago Listo coach Ahí están bien coaches ¿Listos? Si ya los tengo bien Competidores ¿Listos? Iniciamos En 3 2 1 Tiempo Listo 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 30 segundos. 15. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. 34, Santiago. Se me desvaneció un poco la toma. Te conté 34, pero ¿cuántas hiciste? ¿Cuántas te contaste, Derek? Perdón, Pablo. 34, coach. 34. 34. Correcto. Buen trabajo de ambos. Buen trabajo, buen trabajo. Vamos por los cuartos participantes. Es Luis Miguel Pulido por Borregos Monterrey y Daniel González por Puma Seu. Listo, Daniel. Listo, Luis Miguel. Perfecto. Cámaras correctas, coaches. Igual, ya está mejor. Ya, listos. Correcto. Competidores, listos. Iniciamos en 3, 2, 1, tiempo. Bajan a la cantija. 30 segundos. 30 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Coach, marca. 35, Daniel. Buen trabajo. Luis, hiciste 36. Nada más nos faltó ahí bajar un poquito en el workshop, pero bueno, ya. Buen trabajo, buen trabajo, Luis. 36, correcto, Luis. Bien, Daniel, bien, Luis. Buen trabajo. Vamos con los últimos participantes de este grupo. De receptor Borregos Monterrey, Sebastián Arellano. Viene tu cámara, por favor, Sebastián. Y por Puma Seu, José González. Listo, José. Perfecto. Coaches, listos. Listo, coach. Competidores, listos. Iniciamos en 3, 2, 1, tiempo. Completa extensión de cadera, Sebastián. 30 segundos. 30 segundos. 15, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. 40, le conté 37, se me fixó un poco. Sebastián, ¿cuántas hiciste, coach, Misael? ¿Alcanza usted a ver todas? 38. José, 40, te conté, ¿estás bien? 3, 8, 3, 8. 3, 8 de Sebastián. 5, 40 de José. Buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo. Perfecto, con estos participantes terminamos la tercer prueba de burpees entre receptores de Borregos Monterrey y profundos de Puma Seu. Muchas gracias, coach Juan Gong, coach Carlos Munguía, coach Misael. Gracias. Felicidades participantes, buen trabajo. Gracias, coaches. Vamos por la última prueba, la idea de hoy. Y con esto cerramos el encuentro atlético entre Puma Seu y Borregos Monterrey con Powerbacks de Borregos Monterrey. Vamos a acceso y Puma Seu con Seftis. Se queda coach Carlos Munguía y coach Misael. Y de Borregos Monterrey, tenemos al coach Javier Iván Agarre. Bienvenido, coach. Saludos, coach. Saludos, coach. Saludos. Coaches, por favor, revisen este... Revisen que estén sus participantes adentro. ¿Listos? Listo, coach. Perfecto. Coach Alejandro, comenzamos el último ejercicio. Adelante, coach. Vamos a nuestra última prueba para concluir con el encuentro atlético entre Borregos Monterrey y Puma Seu. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es front squat con garrafón de 20 litros. ¿Qué tenemos que cuidar? Que el garrafón, la boquilla, esté viendo hacia arriba. Siempre viendo hacia arriba, no de costado. Vamos a reproducir el video para los puntos de coacheo. Tenemos que ver que el plano se rompa de los 90 grados y haya completa extensión de cadera. Rompemos plano y subimos para estirar la cadera completamente. Esos son los puntos que se van a tomar en cuenta para que la repetición sea válida. Correcto, coach. Comenzamos la prueba por Borregos Monterrey. Tenemos a Marcelo González Garza y por Puma Seu Hugo Campos. Listo, Hugo. Listo, Marcelo. Cámara encendida. Ahí esperamos a Marcelo que prenda su cámara, por favor. Listo. Ahí está, Marcelo. Listo, Hugo. No, se volvió a ir Marcelo. Ya está. Ahí está. ¿Es correcta la cámara para los coaches para que puedan evaluar? Damos un segundo, coach. Marcelo se está acomodando. Está bien, Hugo. Ahí ya se puede apreciar bien Marcelo también. Correcto, coach. Listo. Coaches listos. Competidores listos. Iniciamos en 3, 2, 1. Espérame. Eso fue Marcelo. No fue Marcelo. Espérame, Hugo. Espérame, Hugo. Ya está listo, Marcelo, coach. Listo, Hugo. Listo, Hugo. Dale. Iniciamos en 3, 2, 1. Tiempo. Completa extensión de cadera. Completa extensión de cadera. 30 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Marcelo, 44. ¿Estamos bien, Marcelo? Sí, coach. Hugo, 64. Sí, coach. Buen trabajo, buen trabajo de los dos. Bien, Hugo. Bien, Marcelo. Bien, Hugo. Bien, Marcelo. Buen trabajo. Se prepara, por favor, Víctor Gutiérrez por Borregos Monterrey y Oscar Patricio y Oscar Patricio por Tomaseu. Vale. Listo, ya con Víctor. ¿Las cámaras son correctas, coach? Sí, coach. Ahí se aprecia bien. ¿Coach Javier? Sí, perfecto. Vale, pues. Coaches listos, competidores listos. Iniciamos en 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo. 30 segundos. ¿Coach Javier? 30 segundos. 15, 4, 3, 2, 1. Tiempo. 52, Oscar. 51. ¿Estamos bien, Víctor? 52, Oscar. Perfecto. Buen trabajo. 51. ¿Estamos bien o no? Buen trabajo, Oscar. Buen trabajo, Víctor. Sí, coach. Ok. Buen trabajo de ambos. Buen trabajo de ambos. Buen trabajo. Coach Álvaro, con esta competencia damos por concluido el encuentro atlético entre Pumas-CU. Quiero agradecerte todo el apoyo nuevamente a ambas instituciones por el gran trabajo y principalmente a los jugadores participantes que fueron el atractivo principal de este evento. Así es. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por darnos la oportunidad de participar pues en algo este semestre, ¿no? Gracias, coach. Muchas gracias, coach. Álvaro, muchas gracias, coaches. Muchas gracias a todos los participantes y excelente trabajo a todos los jugadores. Gracias, coach. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, coaches. Gracias, jugadores. Coaches, nos vemos. Jugadores. Gracias, coach. Gracias, coach. Gracias, coach. Gracias, coach. Gracias.